Nos encontramos aquí con el portero titular de Barcelona, Máximo Vanguera. Máximo, bienvenido a los micrófonos de Incha Amarillo. ¿Cómo analizas este partido que se viene el día domingo ante la Liga de Loja? Y bueno, a cerrar bien esta primera etapa que lamentablemente no se lo pudo ganar. Bueno, por ahí sabemos que hay que terminar esto, bueno, sacando un buen resultado, terminar, bueno, ganando, que yo creo que eso va a ayudar mucho al grupo, bueno, nos va a ayudar mucho al grupo, bueno, esperemos que las cosas se nos den, bueno, y enfocado en lo que es la segunda etapa, ¿no? El día de hoy vimos al vicepresidente Luis Novoa en el entrenamiento, hablando con jugadores. ¿Qué tanto apoya esto moralmente a los jugadores, que el vicepresidente, la parte dirigencial, se haga presente en los entrenamientos? Bueno, no es que ahora lo han hecho, sino que siempre lo han hecho, ¿no? Por ahí Lucho, Lucho Novoa, bueno, Toño, han sido personas que siempre han estado con el grupo, pues siempre han apoyado, no es ahora, no, igual, bien es cierto, hay que reconocer las cosas buenas también que han hecho ellos, bueno, y apoyarlos, ¿no? Y apoyarlos, y yo creo que esto depende de todo, ¿no? Depende del cuerpo técnico, de jugadores, de dirigentes, bueno, de los hinchas, depende del ídolo, el ídolo, no sabemos por ahí bien, es cierto que tenemos que hacer las cosas bien, como equipo grande pensando en ganar la segunda etapa, bueno, y vamos por el campeonato, ¿no? Máximo, ¿qué pasó en el partido ante River? Lamentablemente se perdió dos goles en contra y no se consiguió los tres puntos, pero ¿qué pasó ese día exactamente? Bueno, por ahí, como se dieron cuenta, no, el segundo tiempo tuvimos muchas posibilidades de gol, no se dieron, pero bueno, yo creo que ahora ya la mente está puesta en lo que es el fin de semana, en lo que es Liga de Lojas, esperemos que las cosas se den y ya pensar ya en lo que se viene, en la segunda etapa, ¿no? Yo creo que ya la hinchada se merece una alegría, esperemos poderla celebrar a fin de año, bueno, y que disfruten, ¿no? Yo por ahí bien es cierto, yo creo que esta es una institución grande, bueno, y nosotros tenemos que pensar en cosas grandes. Se viene el debut frente a la Universidad Católica de visitante en el Estadio Olímpico de Atahualpa, ¿se debuta nuevamente en la altura? Porque este año se debutó ante Liga de Lojas, en la altura también, consiguió los tres puntos, pero ahora ante la Universidad Católica, ¿qué les dice el director técnico Almada con respecto a lo que ya se viene? Bueno, la mente está puesta, ¿no? En lo que es la segunda etapa, no, pero yo creo que igual este partido hay que salir, hacer las cosas bien, tratar de sumarnos, tratar de ganar y yo creo que a cualquier cancha que vayamos a jugar, yo creo que nosotros tenemos que proponer nuestro juego, bueno, salir a buscar los tres puntos, que yo creo que eso va a ser lo bueno de este nuevo Barcelona, ¿no? Máximo, ¿cómo se encuentra la preparación con el nuevo preparador de riqueros? Bien, bien, hasta ahora todo bien, hasta ahora todo bien, tranquilo, aprovechando, ya que por ahí ha llegado un excelente preparador de riqueros, yo creo que eso va a ayudar mucho, nos va a ayudar mucho para seguir mejorando día a día, esperemos seguir levantando, bueno, el nivel y bueno, y lo más importante de todo esto es la confianza del cuerpo técnico, que nos ha brindado esa confianza, bueno, y ahora toca demostrarlo dentro de la cancha. Máximo, un tema aparte a Barcelona, hablando un poco de esta selección, has podido hablar con Gustavo Quintero, ¿qué te dice con de cara a los próximos partidos eliminatorios que se vienen y los amistosos? No, 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 no he hablado con el profesor Quintero, bueno, solo nomás he hablado con el preparador de riqueros, pero como le digo, no. Trabajando nomás, yo creo que lo más importante de esto es seguir mejorando, seguir levantando el nivel, tratar de hacer las cosas bien aquí en mi equipo para ser tomado en cuenta, ¿no? Yo creo que andando por un buen nivel, yo creo que ahí vamos a ser tomados en cuenta, ¿no? Y de ahí, tranquilo, como lo he dicho, ¿no? Tranquilo, trabajando nomás con mucha gana. Máximo, una de las últimas de mi parte, se vio por ahí la celebración que le hiciste al doctor Bosco Mendoza, hablábamos con él y me decía, bueno, somos amigos. ¿Cuál es el discurso de Máximo? No, no, el doctor Bosco, bueno, una persona que aprecio mucho, bueno, aparte de ser compañero de trabajo, bueno, un amigo, lo respeto mucho, igual, le tengo un cariño muy grande, bueno, al doctor Bosco, bueno, por ahí son bromas que nosotros disfrutamos, bueno, en Camerino, pero bueno, y lo vamos a seguir haciendo, no lo vamos a seguir haciendo porque igual yo creo que es una persona que la gente le tiene mucho cariño aquí, ¿no? Máximo, invita a todos los hinchas de Barcelona para que se hagan presentes el domingo. Sí, bueno, invitar a ese hinchada, yo creo que lo más lindo de todo esto, bueno, es el apoyo que nos han brindado, yo creo que desde el primer partido, desde este fin de semana, bueno, que nos vengan a apoyar, que confíen en nosotros, bueno, que nosotros vamos a tratar de hacer las cosas bien y lo más importante de esto, bueno, a darle una alegría a fin de año, que es lo que buscamos, ¿no?